Me duele, duele lo que está pasando en mi país. Duele los más de 4.000 cadáveres que ahora no pueden alzar su voz para gritar que duele. El abandono del gobierno, las burlas hacia nuestra gente. Cómo sude el que quiere echar pa'lante y levanta el puño en protesta cuando solo gozan de los beneficios de la lucha a los de puestos altos. Me dicen que estudie para ser alguien, pero duele que el líder del país tenga un título tan cuestionable y que, de alguna manera, con todo y evidencia, de sus fechorías siga siendo intocable. Y también en duda pongo a los que defienden sus fallas. Desde el que dándole la mano le ríe la gracia, hasta el policía que me llenó de pepper por andar sentada, ejerciendo mi derecho a no estar de acuerdo con cómo se aprovechan de su poder. Aquí ni la protesta en paz es válida, pero la guerra contra la mujer continúa en la intimidad a diario y nos matan y nos callan y manipulan a los medios porque el pueblo es el que está fuera de control con pintura dañada. Dañada está la isla, eso con pintura no se tapa. Duele. Duele a los que no encontraron esperanza en la isla que crecieron y se fueron. Los reclamos que no se escuchan, duelen. Gobernador, su discrimen, su falta de preparación y su falta de tacto ante la necesidad del pueblo por el cual dice velar era un secreto a voces. Y duele. Duele que mucha gente esté despertando ahora, que se nos cae el país encima con los vientos de un huracán dirigido por el gobierno. Duele cómo se ha logrado que la gente se dé la espalda y que a los estudiantes el futuro de Puerto Rico se les ha echado a un lado porque estamos locos, porque no hay fundamentos para reclamar que quien está en el puesto más alto sí carece de fundamentos para estar ahí porque por el país no ha fundado nada. Duele. La frustración de no poder dar más a los necesitados porque a nosotros apenas nos alcanza mientras usted, de una comodidad producida con el dinero y esfuerzo del pueblo, se ríe de las desgracias. Usted que se niega a irse, gobernador, nunca ha tenido que vivir la realidad del pueblo, quizás no nos entienda por eso, pero de parte de las que a veces tenemos que escoger entre comer o pagar la renta, renuncie. Usted no nos representa.